Precisamente este lunes, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El-Aizami, anunció a través de su cuenta en la red social Twitter, los detalles de la captura de este sujeto. En su cuenta, Tarek PSV indicó, hemos detenido en Maracay a un ciudadano de nombre Jaisam Motec Motec, con pruebas contundentes para perpetrar actos terroristas. El gobernador explicó que Jaisam Motec se encontraba hospedado en un hotel al norte de Maracay desde el 9 de febrero. Sus cuentas bancarias son impresionantes. Al detenido se le incautó un vehículo blindado, tres equipos electrónicos, dispositivos de comunicación para Estados Unidos y Colombia. En otro Twitter, agregó el Aizami, también se le incautó al ciudadano Jaisam Motec, comprobantes de transferencia de cientos de miles de dólares a Estados Unidos y otros destinos. Adicionalmente, el gobernador del estado de Aragua explicó, el vehículo incautado a Jaisam Motec es un Toyota modelo FJ blindado. Tenía un artefacto explosivo, pólvora y logística para las guarimbas. Tarek El Aizami mencionó también, entre el material incautado a Jaisam Motec, aparecen documentos que lo vinculan a una empresa radicada en la ciudad de Miami, Estados Unidos.